En el Museo de Antropología hubo una asamblea estudiantil previa a la marcha. Tú andas por ahí, Rodolfo Dorantes, te saluda adelante. Gracias, Yuri, qué gusto saludarte, efectivamente. Y bueno, pues ha terminado esta asamblea, como bien lo mencionas. Todos ellos son estudiantes de la Escuela Nacional de Antropología e Historia y han leído precisamente un comunicado donde mencionan principalmente que el ENAH abraza las demandas de la comunidad estudiantil y también está rechazando el uso de violencia contra las compañeras y los compañeros. La Asamblea General de la ENAH ha pronunciado a favor del incremento del presupuesto a la educación pública y también están exigiendo el esclarecimiento del proyecto de la remodelación de la zona arqueológica cultural de Cuicuilco. Estos grupos de jóvenes han terminado precisamente esta asamblea, comienzan a salir. Quiero mencionarte que precisamente justo cuando ingresaron a este, precisamente, el Museo de Antropología se registró un conato de bronca con elementos de seguridad pública. Afortunadamente, todo concluyó en completa calma, Yuri. Vamos a estar muy pendientes, mi querido Rodolfo. Cualquier cosa regreso contigo. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2 p.m. Participa en Imagen Televisión.